El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. En Tlaxcala para la gubernatura ya están por el PAN la senadora con licencia Adriana Dávila, su homóloga perredista igual con licencia Lorena Cuellar y por el PRI Marco Antonio Mena a la gubernatura. Pero la disputa para el PRI se da en los municipios. En Apisaco el puntero indiscutible es el PRIista Javier Rivera y un independiente Ramón Huitrón. El PAN por el momento no da color, a pesar de que gobierna a ese estratégico municipio. Guamantla es el municipio más competido. Ahí está echando la carne al asador el PRIista Jorge Sánchez Jasso. Le sigue Humberto Macías del PAN y por el PRD Alfonso Sánchez en el municipio de Tlaxco. Una encuesta interna del PRI marca como puntero en índice de popularidad al empresario Ángel Márquez. Con un tercio de las simpatías de sus paisanos le siguen Gardenia Hernández muy abajo y otros como Silvestre Velázquez y Santiago Morales apenas despuntan. Este último parece un municipio pequeño pero tiene gran importancia económica para toda esta región del estado. Así que el PRI en Tlaxcala quiere abrirse a empresarios como Ángel Márquez desde lo municipal. Esto se definirá en semanas próximas.